Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 3, si no me equivoco, de este episodio número 4. Estábamos de vuelta en la casa, íbamos a buscar a Clementine, que no sabíamos dónde estaba, después de habernos traído el doctor aquel que nos encontramos. A ver, ¿esto qué es? El armario... Pues, aquí no está Clementine. No va a estar en un armario, no creo yo. Clementine, podrías... Podrías contestar, ¿eh, Mónica? Vale, aquí está la... Molly, no me acordaba. No, no me acordaba. No te encontrarás nada. No, ya hemos buscado el lugar. No te encontrarás por lo que la gente pierde. Confiesa, me ha estado haciendo esto un tiempo. ¿Dónde está Clementine? No te preguntes, no soy suya, no soy suja. Hey, no me parece que estoy en la mood de ser rechida. ¿Dónde está ella? La última vez que me fue, ella estaba en el lado de tu amigo negro, y el niño de la escuela que se encarga con él. ¿Por qué no te empujes a los que los? Vale Vamos hacia abajo Venga, corre Lee Eso es Bueno Dándole Al whisky Bueno, este está ya más Tocado ¿Qué? Bueno Ni uno Bueno pues Bebe si te da la gana Yo ya paso Va a ser que no Vaya miradita Le he echado ¿Esta era la salida o no? Puerta del patio trasero Creo que sí que era esta Pero bueno Esta niña ¿Dónde se ha metido, macho? Puerta del cobertizo Esto no lo hemos visto antes No se puede abrir Más es que no Bueno pues nada Y esto que es mirar Vaya Nos habrá salido, ¿no? Hostia ¿Qué coño hay aquí dentro? ¿Qué te juega que sale un zombie? Hostia Clementine Me cago la leche ¿Qué hacía ahí, me tía? A ver, ¿qué has encontrado? Comida ¿Qué es? Hostia Una lancha, chaval Una lancha, colega Hostia Madre mía Sí, Kenny Es una lancha Uf Bueno pues vamos a ver Cómo continúa esto El doctor estaba con Omid Estaba Tratándolo Venga, ¿cómo está Omid? ¿Cómo están? Estaba en bien ¿Qué es lo que me ayudó a hacer lo que sea? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede o no se puede? ¿Y tú tienes algo? ¿Se puede o no se puede? ¿Vas y negociando? ¿No? Pues por la fuerza entonces... ¿Vale? 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 Bueno... Ya está aquí el cagado... ¿Estás dentro o fuera chaval? Me pareces tonto... ¿Vale? 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 No sé... Bueno... Si muere Ben tampoco no pasa nada... Para lo que hace... ¿Vale? 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 No sé yo, eh... ¿Vale? ¿Vale? ¡¿Vale? ¡¿Vale? ¿No puedo venir con ti? Uf... joder... Dios, no sé qué decirle ¿Se viene o no se viene? Se va a venir Y si Omid se transforma Y la mata Sí Yo conmigo vamos Mato a quien sea por salvarla Es que Omid La infección esa que tiene La puede palmar en cualquier momento Si tardamos mucho con los medicamentos Prefiero tener a Clementine controlado Bueno, controlado Y esta es una hacha Esta es una máquina, hombre Vale, vale, guay, guay ¿Puedo hablar conmigo un minuto? ¿Sí? ¿Qué es eso? He tomado otra vez en el barco Ella es una 30-footer Sobra alguien Vale Pues si sobra uno va a ser Ben, creo yo Le van a dar viento al muchacho ¿Qué te juegas a que en esta aventura La que vamos ahora? Ben hace algo Y nos salva O nos ayuda Y al final Me lo voy a tener que llevar ¿Qué te juegas? No puedo dejar la economía, chaval No, 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 no Lo sé Pero yo me encargo de ella Paso de dejarla sola a la chiquilla Ahí con Omid Que se puede transformar En cualquier momento Como la palme Uf, qué nervios Qué tensión Vamos a ver lo que pasa No te separes ni un milímetro de mí, Clementine Si tuviera una bolsa como los canguros Ahí te metía Venga, vamos Madre mía Qué miedito Qué mal rollo me da esto No sé si va a salir bien Alguien va a morir, creo yo Vale, ahí hay uno Uf, qué tensión, colega, tío Yo creo que es un zombie, ¿no? No es Madre mía Pues esto es raro, ¿eh? ¿No? Que haya zombies aquí Me cago en diez Que estamos entrando en la boca del lobo Como esté todo lleno de zombies Madre mía Madre mía Bendito sea Venga, cerrad ahí Echad la llave Si tenéis llave Buah, chaval Este qué es El cole, ¿no? El instituto O lo que sea Coño, joder Qué portazo No lo sé Bueno No te asustes, bonita No sé si Venga, vamos No me acuerdo cómo se llamaba Esta chica Uf, se oyen Caminantes No sé si estarán ahí Encerrados o qué Qué pasa Ahí es donde tenemos que ir Sí, mejor Pasad de largo de ahí Venga, vamos Venga, vamos Uf Joder, qué tensión, tío Espero que salga todo bien Cerrado Y ese plano Están divididos en grupos Grupo C, grupo D Buah, chaval Madre mía ¿Ahí? Just give me a sec Tú dirás ¿Dónde podemos encontrar Y nosotros No sin Vale Me gusta que vaya Molly Me gusta Y Clemente vendrá conmigo, ¿no? Eso Por descontado, vaya Pero no venía Molly No me gusta, ¿eh? No me gusta eso, no, tío No me gusta dejarlo con Ben Ahora Ben salvará a Clementine Verás como pasa algo y lo salva Y le tendré que dar las gracias Y todo al mamón Me juego lo que quieras, vaya Bueno, vamos a hablar A ver si puedo con Ben Y... Decirle que cuide de Clementine Vamos, como si fuera su vida Si es que no vale ni para hacer sombra Mamón Que eres un mamón No, espera No, espera Hay algo que puedes ayudarme con Algo que ha estado en mi mente Puedo usar tu opinión ¿Qué es? Es Kenny Since I've been helping him work on the boat I've gotten to know him a little better He's a good guy, you know And it's eating me up Knowing what I know I've been thinking about telling him the truth Ben, come on This again? It's my fault Duck and Katja got killed If I hadn't screwed up back at the motor And they'd still be alive How am I supposed to just carry something like that around I have to tell him Te puedo matar Te puedo matar Perdió la puta cabeza Te mata, vamos Te coge y te mata Tú verás Ni se te ocurra ahora Descentrar a Kenny Y eso Eh, no puedo hacer nada más, ¿no? Pero si me pone esto es por algo Ah, o sea, a ver El dos número de ciudadanos Traídos, ¿no? A Crawford El uno es número de encontrados De ciudadanos Y el tres Los caminantes Encontrados Vale, vale Bueno, pues Creo que me voy a ir ya Vamos a ver esto Bueno, y Molly ¿Dónde está? Me debe de estar esperando, ¿no? Ah, vale Está ahí Casquillos Ahí, ahí Coño, espérame, Molly Cojones Parece que te han metido Un cohete por el culo Joder con Molly Colegada, tía ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hostia Me cago en la leche Vale, ahí esto Puedes subir Sube, a ver ¿Qué tal? Más vale ir por los tejados Más seguro Bueno, pues A ver ¿Se puede abrir? No creo, ¿no? Ah, pues sí ¡Ish! ¡Mof! Esa fuerza Está atascada Uh, la cerca Madre mía No Mejor no Pues No sé ¿Quién coño Lo ha tirado? ¿Cómo se ha caído? Joder con Molly Joder con Molly Joder con Molly ¿Dónde has estado? ¡Coño! Dale fuerte ahí Madre mía ¡Sáñate! Joder Pero chiquilla ¡Es que sí! ¡Muy bien! ¡No se ha caído! ¡¿Qué pasa con ti?! ¿Qué pasa? ¿No he visto a alguien matar a un geek antes? ¡No así! ¿Lo conocías antes o que? ¿Alguien tipo de científico o doctor, tal vez? Sí, bueno, él no es mierda ahora ¿Nos encontraste un camino adentro? Sí, pero la puerta de garaje está cerrada, no lo levanta No hay problema, mira lo que he encontrado Oh, qué grande Bueno, venga, ahora nos ven Y tendremos que levantar esto, el gatillo a tope La tiran y la tirarán Venga y dale caña a eso, pero ya vamos Bueno, bueno, va a dar tiempo Y va a dar tiempo, venga, 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 venga Bueno, bueno Vale, el que está tumbado verás cómo va a pasar Vamos a echar un vistazo aquí Vale Ahí no hay batería ¿Por aquí o qué? A ver, toca eso Muchacho, no funciona Bueno Habrá que encontrar algo Puerta de la oficina Puerta de la oficina Pues yo creo que vamos a tener que ir A ver esto ¿Qué hacemos entonces, chaval? No puedo hacer nada más Vamos a hablar con Molly Tiene nombre todo Vale, me lo ha dejado ¿Y ahora qué? Esto, ahí Es lo único que me deja Vale Bueno La que has liado, tío Venga, quítalo, chorra Venga, llévatela Vale Ok Venga, vamos, Molly Venga, Ligi, síguela Bueno, bueno Es de milagro, chaval Y la virgen La que tenemos liada Vale, vale, vale ¡Pumba! ¿Llegas ahí, Molly? Uf Menuda Hilda Gracias a Hilda Venga Vamos Joder Molly es la puta ama, tío Uf Molly es la puta ama Joder con La speeder woman, eh ¡Venga, chaval! ¿Qué eres, chaval? ¡Para! Joder ¿Qué me llamaste? Bueno, ahora que lo mencionas Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uf Vale, vale Ok Bien, bien, bien Uf Madre mía ¿El qué? Hostia, qué mamona, ¿no? ¿Pero dónde vas, chavala? Bueno, gente Pues Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy No sé dónde se meterá Molly Espero que regrese No sé si la deberemos La tenemos que seguir o qué Así que nada Espero que os haya gustado Like si es así Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos, sed felices Y hasta luego Adiós